Ausencia de autoridades y mayor presencia de ladrones. Así se encuentran los habitantes de Villas del Dorado, quienes tienen que vivir con el miedo constante por el aumento de inseguridad en la zona. Las problemáticas que aún siguen frecuentemente sobre el tema de inseguridad, atracos, tenemos cualquier tipo de estos atracos, todo lo que se compone como tal, los temas de inseguridad. Como quedó captado en este video de cámaras de seguridad en horas de la madrugada del pasado 26 de abril, dos personas hacen escalera humana y a través de la ventana hurtan algunas pertenencias de valor de esta vivienda y después huyen en un taxi que estaba esperándolos. Nuestro barrio era un barrio habitable felizmente. En este momento los hijos llegan con el carro, se toman un cafecito y ya están sin computadora, ya están sin repuesto, o sea el carro es parejado. Y sucesivamente ya ni un taxi llega a nuestro barrio. Porque dicen, no, por allá qué es, esto es un bro. Necesitamos que nos ayude la alcaldía, nos ayude la policía para cometir ese flagelo y sobre todo también el atraco de moto, porque también ha habido atracos con personas en moto. Durante los últimos días se realizó una reunión con las autoridades locales buscando reducir la inseguridad en la zona, que por el microtráfico y la presencia de carreteros también se ha visto afectada. Aunque para nadie es un secreto que el pie de fuerza está muy escaso en todo Bogotá, se van a realizar estrategias de tal manera que la comunidad de Villa del Dorado y los barrios de la localidad como tal tengan la certeza y la tranquilidad de que las cosas van a ir mejorando poco a poco. En Gativá es la tercera localidad de la ciudad con mayor cifras de hurto, personas y homicidios.